Por favor, proponemos un Chihuahua más incluyente, que tenga como pilar fundamental una política social de nueva generación, participativa, plural y democrática. Que reconozca los avances y enfrente los retos con determinación para abatir la desigualdad social de la mano del desarrollo económico y que tenga como eje transversal un Chihuahua más seguro. El compromiso es con quienes más necesidades tienen y exigen una acción inmediata de su autoridad más cercana. Por eso, nos hemos marcado como objetivo una política social que genere mayores oportunidades de desarrollo, elevando la calidad de vida para todos los chihuahuenses. Intensificaremos los esquemas de apoyo de becas académicas y desayunos calientes para que los niños puedan alcanzar un desarrollo sano y pleno. De conformidad con la reforma educativa emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, en el municipio apoyará el incremento en el número de escuelas de tiempo completo, así como el uso de la...